Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Hoy me corresponde presentar un debate en contraste que dirige don Andrés Orozco, presidente de la Comisión de Economía y Desarrollo. Él va a ser quien va a coordinar dicho debate. Entre los ponentes tenemos a don Rafael Rebolo, director del Astrofísico de Canarias y don Joaquín Herba, teólogo. Buenas tardes y muchas gracias a todos por la asistencia. Buenas tardes, vice directora. Nelida, gracias por la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a la económica, bienvenidos a esta una tarde más en la económica. Tengo que decir que impresiona este salón lleno y además nos felicitamos porque hay personas que acuden habitualmente, lo cual agradecemos muchísimo, pero también vemos muchas caras nuevas y también vemos muchas caras de señoras que acuden a la económica por primera vez y que de verdad nos encanta que sepan que aquí son todos ustedes bienvenidos y que intentamos, desde la Junta liderada por José Carlos Alberto, intentamos organizar actividades, foros, encuentros que sean interesantes. Este hoy es uno que me ha tocado, digamos, coordinarlo a mí desde la Comisión de Economía y Desarrollo y para ello pues cuento con dos personas yo diría extraordinarias, dos personas que cada uno de ellos, digamos, tiene en su haber pues una cantidad de méritos profesionales y personales y que tienen, además de los conocimientos cada uno en su ciencia, tienen la capacidad y la virtud de que lo que saben lo saben contar y lo saben contar para que los demás lo podamos entender. Tengo a mi izquierda a Rafael Rebolo, ya lo ha comentado Nélida, Rafael Rebolo es el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, él es físico, doctor en física, investigador y desde hace unos años pues está al frente del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y su currículum, lo tengo aquí, les puedo asegurar que es enorme, extenso y es un currículum que no se circunscribe a nuestra geografía canaria, él es de origen en Cartagena, pero ya digo, su currículum, su desarrollo profesional no se circunscribe a lo que es Canaria, no se circunscribe a lo que es España, sino es un hombre que está en el mundo, diríamos, nunca en el universo, por usar ya algún término de su ciencia. Y a mi derecha es Joaquín Herba. Joaquín es una persona nacida en el Ferrol, pero que lleva, como a él le gusta decir, escanario de adopción, igual que Rafael. Joaquín se licenció en medicina, en medicina y cirugía por la Universidad de La Laguna, luego en teología y también licenciado en INRE pública por la Pontificia, el Instituto Pontificio. Él es teólogo, por tanto, es sacerdote y como a él le gusta decir, él es párroco, tiene su parroquia en residencial Anaga y además da clase en el Instituto Andrés Bellos. De lo cual, me decía, es de las cosas que se siente él enormemente orgulloso. Y bueno, y estamos aquí. Yo reitero el agradecimiento a todos ustedes. De manera especial, pues, me encanta ver aquí a don Bernardo, nuestro obispo, que está aquí presente. Y está la universidad, el vicerector, está el presidente del Consejo Social, está el vicepresidente FPECO. Bueno, hay muchísimas muchísimos amigos y muchísimas personas y espero y deseo que encuentren interesante lo que hoy vamos a trabajar. Esto es un debate en contraste y debate en contraste, pues, lo que pretende es traer a dos personas, en este caso dos personas del mundo de la ciencia, de la ciencia física y de la ciencia de la teología, y que pongan encima de la mesa, pues, lo que son, lo que es su manera de ver, su manera de pensar y sus conocimientos. Y para ordenar, de alguna manera, un poco este debate, pues, se nos había ocurrido estructurarlo en tres pequeños bloques. Un primer bloque muy genérico, y pienso que es bueno que nos diga el físico qué es la astrofísica y que también nos diga el teólogo qué es la teología, porque a veces, pues, las ideas que tenemos no son exactamente las buenas, las ciertas. Y yo diría que ese sería el primer bloque. Un segundo bloque donde entraríamos ya muy de lleno en una materia importante y potente, como puede ser, el origen del universo. Y un tercer bloque donde, bueno, pues, pondríamos en común qué cosas de... qué coincidencias podría haber o qué posibilidades hay de caminar juntos la ciencia y la teología, ¿no? Y qué beneficios nos puede traer todo eso para la humanidad. Y pienso que ya lo que me corresponde a mí es callarme y darle paso a ellos. Pero quisiera antes leerles unas pequeñas citas que Galileo, un científico del año 1500 y pico, pues, puso en una carta, una carta que escribió a la gran duquesa Cristina, y en esa carta hizo él referencia a dos citas. Una que se encontró y que venía de un príncipe de la iglesia y que ese príncipe de la iglesia decía que la intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se iba al cielo y no cómo funcionan los cielos. Eso lo contaba Galileo, ya digo, en 1610 exactamente, que es la fecha de la carta. Y en esa misma carta hacía una cita Galileo de San Agustín. Y esa cita dice lo siguiente. Si ocurriera que la autoridad de las Sagradas Escrituras se mostrara en oposición con una razón manifiesta y segura, ello sólo significaría que quien interpreta la Escritura no la comprende de manera conveniente. No es el sentido de la Escritura el que se opone a la verdad, sino el sentido que él ha querido atribuirle. Y dicho esto, Joaquín, Rafael, pues, adelante. Les decía que, bueno, agradecía la oportunidad de hablar de ciencia porque estoy convencido de que la ciencia cumple un papel fundamental en nuestra sociedad y, por tanto, cualquier oportunidad para hablar en un foro respetuoso con las ideas de los que participan, pues es una oportunidad que hay que aprovechar. En la ciencia, dentro de la ciencia, la astrofísica es una disciplina antigua, antigua, porque astronomía y astrofísica, pues, van de la mano. Durante muchos siglos ha sido astronomía, ahora la llamamos astrofísica, porque intentamos comprender la naturaleza física de los fenómenos que ocurren fuera de la Tierra. Es decir, el astrofísico tiene como objetivo entender el funcionamiento de la naturaleza, comprender los fenómenos que ocurren en el espacio exterior. La Tierra, pues, es estudiada por otras múltiples disciplinas. Nosotros nos preocupamos de estudiar todo lo que ocurre en el sistema solar. Es decir, el conjunto de planetas que conforman el sistema solar y nuestro Sol, en particular en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pues, me enorgullece poder decir que tenemos uno de los grupos de investigación en física solar más importantes de todo el mundo. Como saben, aquí en Tenerife tenemos una colección de telescopios que se dedican a estudiar el Sol, que están considerados entre los mejores que hay en el mundo de funcionamiento. Pretendemos seguir estudiando el Sol para comprender sus implicaciones en el futuro de la vida en la Tierra, sus implicaciones como fuente de energía. No es una fuente de energía inagotable, es una fuente de energía que durará muchísimos miles de millones de años, pero las transformaciones que va a tener el Sol son objeto de estudio de la astrofísica, su impacto sobre nuestro planeta, sobre los otros planetas, la configuración de todo el sistema planetario, en lo que llamamos el sistema solar, los asteroides que pueden o no amenazar el futuro de nuestro planeta. Y fuera de nuestro sistema solar, las estrellas más cercanas, las estrellas, por ejemplo, en la estrella más cercana, no sé si ustedes saben, ya se ha detectado la existencia de un planeta de características similares a la Tierra, aunque todavía no sabemos si tiene una atmósfera y si está respirable, pero sus parámetros físicos, el tamaño, la densidad del material, etc., parece que es similar a la Tierra. Y eso es en la estrella más cercana. Hoy día sabemos de la existencia de planetas en varios miles de estrellas que han sido estudiadas en el entorno del Sol. Pero nuestra galaxia tiene casi 100.000 millones de estrellas. Como comentaba, sabemos que el 70%, aproximadamente, la tendencia estadística indica que el 70% de las estrellas tienen sistemas planetarios. Estaríamos hablando de que en nuestra galaxia podría haber 70.000 millones de sistemas planetarios. ¿Cuántos de ellos tienen planetas como la Tierra y cuántos de ellos han podido desarrollar algún tipo de actividad biológica, es decir, vida? Pues no lo sabemos. Esto es una de las grandes preguntas que, utilizando el método científico, nosotros intentaremos contestar desde el instituto, aquí, pero nosotros como colectivo científico, los astrofísicos del mundo, intentarán contestar en las próximas décadas. Además de la existencia de planetas, nos planteamos estudios sobre la evolución de las estrellas, cómo se forman los agujeros negros, cómo se configuran las galaxias. Nuestro sistema estelar es la Vía Láctea, es una galaxia, como les decía, con 100.000 millones de estrellas, pero el universo está poblado por cientos de miles de millones de estrellas, de galaxias, y cada una de ellas conteniendo, a su vez, miles de millones de estrellas. Este sistema, el universo, es el objeto de estudio de los astrofísicos. Lo que pretendemos es entender cómo se ha originado, cómo ha evolucionado, qué reglas existen para determinar los fenómenos físicos que ocurren en estas regiones. Hay fenómenos extraordinarios de energía elevadísima, explosiones violentas que generan muchísima energía y no entendemos. Y, bueno, en definitiva, la estructura que aparentemente tiene y que vamos desvelando poco a poco, responde a ciertas leyes que hoy por hoy todavía no conocemos en detalle. La astrofísica tiene como objetivo comprender las formas de energía que hay en el universo, las formas, incluida la materia que hay en él, y entender qué reglas sigue en su interacción la materia y la energía, ya sea aquí en el sistema solar, en las estrellas cercanas, o en los agujeros negros más lejanos, o en lo que pudo ocurrir en los primeros instantes del universo, en lo que llamamos el Big Bang. Estos son los objetos de estudio de esta disciplina científica que llamamos astrofísica. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches. Parecería de entrada que aquí nuestro amigo el doctor Rebolo viene a defender la razón y yo, por mi parte, vengo aquí a defender la fe. Creo que un primer diálogo que ya hemos tenido esta tarde, ya nos damos cuenta de que no está la razón de aquel lado y la fe, o religión, por lo queramos decir, de esta parte. Yo no vengo aquí para hablar en contra de la razón, faltaría más. Pero, por una razón, la razón es que el hecho cristiano, desde su origen, y por tanto, el inicio de la teología como ciencia, la teología es una ciencia, pero me la pregunta, ¿verdad? Va unido a algo que es lo que describe el prólogo del Evangelio de San Juan, que en griego dice así, me lo permite que lo diga así para que entendamos por qué lo digo. El Evangelio de San Juan comienza en su prólogo diciendo, En Argegen Hologos, en el principio existía el Logos. Y luego, más adelante, unos versículos más adelante, dice, Hologos, Sars e Géneto. El Logos se hizo carne. Logos en griego, como saben, nosotros lo solemos traducir como palabra, verbo, por la tradición que tiene en el latín el término, pero Logos en griego es también razón. El hecho cristiano afirma, la razón se hizo carne, se hizo un hombre. Yo no puedo venir aquí a desdecir o a minusvalorar la razón, al contrario, en el hecho cristiano se exalta al máximo. En Benedicto XVI hacía una cita muy inteligente de un emperador bizantino, que en el año 1391, se llamaba Manuel II, paleólogo, dialogaba con un persa, y fruto de esa conversación, añade este emperador, cuyos textos han sido recogidos por él mismo en sus diarios. Dice el emperador al persa, No actuar según la razón, en griego, sin logo, con la razón. No actuar según la razón, es contrario a la naturaleza de Dios. Claro, planteado esto así, ya no tenemos punto como para hacer sangre, porque estamos entonces embarcados en la misma aventura. Es una aventura humana impresionante. Ahora habrá que añadir algo más, claro, porque si no habría debate aquí, se perdería el interés. Desde el principio, los cristianos no pudieron entrar en diálogo con el mundo helénico, el mundo greco-romano, con aquello que para los cristianos era fruto de la fantasía, la mitología, la mitología griega, por ejemplo. Con qué entran en diálogo, con quiénes entran o con qué aspecto del mundo greco-romano helénico expresamente entran en diálogo los cristianos con la filosofía, es decir, con la razón. Ellos partían de algo, un hecho que les había sucedido y un hecho que les sucede a una persona es siempre algo razonable. Ese diálogo con la filosofía de los griegos, con todo el mundo cultural es algo que la Iglesia ha seguido durante siglos. Fallos, defectos, todos los que ustedes quieran. Ejemplos que podamos poner, todos los que... Confusión de métodos. Comenzaba nuestro querido moderador hablando de Galileo, donde tenemos un caso, que por cierto, como comentábamos esta tarde entre nosotros, un caso bastante extraño, porque no hay muchos en la historia de la Iglesia como el caso de Galileo. De hecho, todo el mundo cita, cuando quiere tocar aquí en este punto, siempre cita a Galileo, ¿verdad? Un caso donde se ve la confusión de método. ¿Y de método por qué? Porque la razón es siempre multiforme, la razón del ser humano. Sigue muchos caminos, utiliza diferentes métodos para diferentes objetos. En el caso de Galileo, tenemos una tremenda confusión de lo que es el campo de cada uno. Yo espero que esta tarde aquí, Rafael y yo, no la tengamos. Fijaros, tal es así que la universidad se origina en el seno de la Iglesia. La universidad tiene su origen, la Universidad de San Fernando, que estamos en el edificio, ¿verdad? La Universidad de San Fernando tiene su origen dentro de la Iglesia. La continuidad de los primeros seminarios, la continuidad de las primeras escuelas catedralicias, profesores de historia habrán por aquí que nos lo expliquen, dan origen a la universidad. ¿Y la universidad qué implica? ¿Como origen qué implicaba? El interés, la posibilidad de conocerlo todo. ¿Y por qué un cristiano podía afirmar con toda la razón que puede conocerlo todo? Esta es la explicación de por qué la ciencia, tal como la conocemos hoy, la ciencia moderna, ha tenido origen precisamente en el ámbito de Occidente y no en otras culturas. Culturas que han sido impresionantes. Culturas que han tenido incluso descubrimientos enormes, pero no han originado de una forma sistemática la ciencia. Porque ha habido todo un trabajo previo que es consecuencia del hecho cristiano y de la fe que ha posibilitado que don Rafael Rebolo aporte a nosotros todo su conocimiento y toda su ciencia. Es una afirmación. Es una afirmación que viene del mundo bíblico. Esta afirmación es quien ha hecho la realidad es Logos, es razón. Por lo tanto, la realidad lleva consigo dentro unas razones. Razones que la razón del ser humano creado a semejanza de Dios podrá comprender. Esta es la gran novedad que el cristianismo, desde este punto de vista, frente a la realidad, introduce y que en el tiempo, en el paso de los siglos, muy lentamente, con muchas trompicones, don Rafael podía explicarnos con más detalle incluso, hace posible este desarrollo científico. Llegado un cierto momento de la historia, con la ilustración, con Kant a la cabeza, se introduce el concepto moderno de razón. es un concepto que ha tenido grandes frutos, tendremos que estar agradecidos en ilustración por ello. Grandes frutos que disfrutamos, un teléfono móvil, un micrófono, el aire acondicionado o los desarrollos en la medicina. Pero que, sin embargo, nos presenta una gran dificultad. ¿Cuál es la gran dificultad? Benedicto XVI la llamó autolimitación de la razón. ¿Por qué? Porque a partir de Kant, debido precisamente a que Europa queda dividida en diferentes confesiones, el protestantismo por un lado, el catolicismo por otro, se intenta llegar a un punto común. ¿Cómo llegar a un punto común en toda Europa? El punto común tendría que ser, y esto Kant lo desarrolla muy bien, hay unos valores que tendrán que ser comunes a todos, una razón, digamos, práctica, que podemos sacar dejando aparte la confesión de cada uno que la ejercerá en su casa o en su comunidad o en su iglesia, pero algo que pueda ser válido para todos. Este desarrollo ha dado lugar al concepto moderno de la razón, que va unido, por un lado, a un platonismo que presupone la estructura matemática de la materia. Es decir, la materia tiene una racionalidad, unas leyes, digamoslo de una forma más sencilla, unas leyes intrínsecas que hace posible comprender cómo funciona y cómo puede ser utilizada. Por otro lado, tiene otro elemento esta razón moderna, el empirismo, la posibilidad de verificar, que es tan importante, Rafael esta tarde nos lo ha recordado varias veces, ¿verdad? Verificar la verdad o falsedad mediante la experimentación. Los resultados de todo esto en la técnica los tenemos todos delante de nuestros ojos. Pero si ahora resulta, ahí está la cuestión, la dificultad, que sólo, atención con el sólo, la sinergia entre la matemática y el método empírico se considera científico, todo lo que está fuera de ahí ya no es científico y por la añadidura no será racional. De esta forma, la razón que tiene un arco enorme en el ser humano queda autolimitada a lo que científicamente desde el punto de vista matemático como medida y desde el punto de vista de verificación de poder repetir reproducir ese experimento sólo eso es el conocimiento del cual el ser humano puede estar seguro. La religión en ese momento se convierte en una subcultura. La fe se puede convertir en sentimientos de la persona muy respetables por cierto pero nada que aporte conocimiento al ser humano. es algo tan íntimo tan subjetivo que queda limitado a ese campo. En ese momento es cuando por un lado se le niega a la teología y por lo tanto a la fe la posibilidad de una presencia pública porque no tiene nada que aportar. Yo lo experimento todos los días soy profesor de un instituto y muchos compañeros que me aprecian enormemente y que además me aceptan aunque sólo sea por el bien que vengan en este instituto me dicen pero ¿qué hace la religión en un instituto? Este es el lugar de la razón no de la fe el catecismo en las iglesias y yo digo no, no que estás equivocado porque frente al alumno al que tú lo has explicado desde el punto de vista de la biología de las ciencias en fin de todo lo que aprenden aquí ¿qué es la realidad? El alumno se pregunta pero la realidad es sólo eso ¿veis? de nuevo el arco de la razón es mucho más grande y eso es lo que yo puedo aportar en aquel instituto hacer comprender al ser humano que lo que tiene delante es mucho más Bueno como aperitivo interesantísimo y pienso que es buen momento para centrarnos en el bloque 2 que si hasta ahora eran interesantes las dos presentaciones pienso que el termómetro la temperatura de la sala pues empezará a subir un poco cuando abordemos el siguiente punto y el siguiente punto como no podía ser de otra manera hablamos de de principio hablamos de creación hablamos de de azar o hablamos de un creador ¿cómo se ha hecho esto? ¿quién ha hecho esto? ¿el Big Bang? teoría de la física teoría de la iglesia pues adelante el Big Bang los primeros instantes del universo el Big Bang es un es un modelo es un modelo físico-matemático para que nos entendamos es una construcción nacional que pretende describir lo que pudo ocurrir en los primeros instantes del universo por distintas observaciones por distintos registros sabemos que el universo al cual tenemos alcance experimental siguiendo el método científico tiene un tiempo de vida es decir no ha existido eternamente ya digo el universo al cual podemos alcanzar con los telescopios y con los medios de observación hay varias razones para explicar esto desde el punto de vista científico que yo no tengo tiempo ahora aquí de contarles pero les voy a enumerar las observaciones tienen que ver con las propiedades por si quieren investigar en esto las propiedades del fondo cósmico de microondas que es una radiación que inunda todo el universo y que solamente podemos interpretar si el universo tuvo un comienzo el hecho el mero hecho de que el cielo por la noche sea oscuro y nos indica que el universo no es eterno porque si esto fuese eterno y tuviese estrellas en todas partes veríamos un cielo iluminado entonces no es eterno no encontramos estrellas más antiguas que 13.000 millones de años no conocemos ningún sistema más antiguo que esto las propiedades del fondo cósmico de microondas nos indican que el fenómeno inicial debió tener lugar hace 13.700 millones de años y por supuesto todos los datadores de radioactividad que hemos podido medir indican que el universo es más viejo que 10.000 millones de años en cualquier escenario científico que nos planteamos el universo tiene un comienzo entonces este comienzo lo que podemos debatir yo no creo que no tenemos ninguna complicación lo que podemos debatir es cómo tuvo lugar ese comienzo los científicos no sabemos cómo se originó el universo este es el primer punto sería bueno sería engañarles si yo les dijera que conocemos esto tenemos un modelo que permite explicar cómo ha sido quizás los primeros instantes pero ni siquiera el primer instante las propiedades físicas que hemos podido medir nos acercan a lo mejor a millonésimas de segundo del instante inicial o incluso más allá más cerca todavía ¿vale? pero trabajamos para poder explorar no esa millonésima de segundo que ya comprendemos cómo ocurrió y qué fenómenos tuvieron lugar tienen que ver con propiedades del mundo subatómico que se pueden reproducir incluso en laboratorios aquí en la Tierra hasta esa millonésima de segundo después si nos acercamos más a ese origen entramos en fenómenos de energía extraordinaria que nunca hemos explorado científicamente es decir utilizando el método científico nunca lo hemos explorado sí que hemos hecho modelos teóricos que no han tenido contraste experimental entonces estamos empujando nuestro conocimiento el conocimiento del método científico es un conocimiento racional no es la única forma de conocimiento yo tampoco creo que sea la única forma de conocimiento pero el conocimiento científico es el repetible es el que podemos contrastar aquí y en cualquier otro punto del mundo esto es esencial y de manera sería contrastarlo racionalmente de forma que no puede escapar a la razón aquel conocimiento científico que está bien fundado bueno pues ese conocimiento científico bien fundado pretende acercarse a la trillonesima de segundo y ¿por qué? pues porque hay un fenómeno físico que está modelizado teóricamente y que podríamos llegar a entender ¿podemos ir más allá? pues no lo sabemos al conocimiento científico actual con las limitaciones que tiene nos emplaza a hacer experimentos y hay uno aquí en Tenerife que desarrollamos en el Instituto de Astrofísica de Canarias para poner a prueba fenómenos físicos que ocurrieron en la primera trillonésima de segundo de la historia de nuestro universo ese experimento se llama Quijote es un experimento que hacemos nosotros y hay otros cinco o seis experimentos en el mundo para explorar esa primera trillonésima de segundo porque las formas de energía que dominaron el universo tal como era entonces son unas formas de energía descomunales que solamente podemos rastrear por la huella que dejaron en el universo no podemos imaginar reproducir nada así en ningún laboratorio aquí en la tierra entonces buscamos esas huellas con observaciones del universo y tratamos de entender los principios físicos que determinaron lo que sucedió porque pensamos que si determinamos esos principios físicos podremos de alguna manera impactar en nuestra vida aquí conociendo mejor formas de energía que ahora mismo se nos escapan y que podrían ser claves para el futuro de la humanidad esto es lo que nos mueve básicamente entonces no podemos aceptar que haya un principio que no tenga un fundamento físico porque en el momento que lo aceptásemos pararíamos la investigación que nos puede deparar ventajas también podemos llevar al mundo hacia un mal uso de ciertos conocimientos esto lo sabemos todos pero entendiendo que el conocimiento per se no es malo nosotros pretendemos entender lo que ocurrió y por tanto ahora trabajamos con el método científico para alcanzar una descripción de la realidad en esos primeros instantes y no nos planteamos realmente qué es lo que sucedió previo a esos instantes que son ahora mismo la barrera del método científico allí podemos hablar de otras formas racionales de conocimiento y están en la capacidad de cada uno acceder a esas otras formas racionales de conocimiento decía un científico de Harvard que a su vez también era esteólogo decía a una pregunta que le hacían y antes de el Big Bang ¿qué había? y su respuesta fue simplemente no había antes sí en este momento el tiempo también se inicia en ese instante cero y si el tiempo no existía antes pues no tiene sentido la pregunta de qué había antes entonces también quiero decir que hay algunas especulaciones en los físicos teóricos sobre universos cíclicos que podrían ser de carácter eterno pero que son universos a los que no tenemos forma de acceder empíricamente si esos modelos esas ideas pudieran ser contrastadas experimentalmente entrarían en el dominio del método científico para mí son lucubraciones racionalmente fundadas pueden ser opciones que la naturaleza haya adoptado pero están lejos de nuestra capacidad experimental y por lo tanto para mí no entran en este momento en un debate científico serio cuando alcancemos conocimientos adicionales posiblemente podamos plantearlo y sin duda visto la evolución de la humanidad pues eso ocurrirá en algún momento en la historia si está claro que a principios del siglo nadie se planteaba del siglo XX nadie se planteaba cómo fue el origen del universo desde el punto de vista científico esto nos lo planteamos hoy usando el método científico y sabemos que no nos podemos plantear todavía el instante inicial pero estamos en ese camino en donde utilizando técnicas contrastadas científicamente podemos adquirir conocimientos de lo que ocurrió en esos primeros intervalos de tiempo de nuevo el planteamiento que yo hago no es o o o big bang o creador sino i i big bang y creador la pregunta del ser humano que le acompaña desde sus orígenes que podemos detectar por la historia por la historia primitiva desde que el ser humano es ser humano siempre nos encontraremos con esta pregunta hoy hemos llegado a cotas que ha descrito muy bien el doctor Rebolo y sin embargo la pregunta permanece la pregunta por el origen porque no es una pregunta de simple curiosidad cultural de una persona que en fin que no sabe de astrofísica pero que ve un programa de televisión oye que interesante es esto es una pregunta que va existencialmente unida al ser humano porque en él está puesto todo el valor de lo que vive fijaros con lo cual quiero decir que el humano es mucho más grande que lo científico incluye lo científico indudablemente aquí tenemos a don Rafael y a otros científicos aquí y sin embargo no agota totalmente ni el humano ni la razón del hombre ¿qué tipo de pregunta es? la podríamos hacer de esta forma tal como la hace el profesor Michael Heller científico matemático y sacerdote y teólogo también polaco que la formula de esta forma dice si nos preguntamos la causa del universo nos debemos preguntar sobre la causa de las leyes matemáticas al hacerlo volvemos al gran plano del pensamiento de Dios sobre el universo la cuestión última perdón la cuestión de la última causalidad la pregunta es esta ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿por qué? cuando hacemos esa pregunta dice no estamos preguntando sobre una causa como cualquier otra causa por ejemplo otro Big Bang anterior a ese Big Bang por decirlo de alguna forma me lo permite ¿verdad? no estamos preguntando sobre la raíz de todas las causas posibles la ciencia no es sino un esfuerzo colectivo de la mente humana por leer la mente de Dios ¿qué es lo que hace la ciencia? la razón científica parte de un presupuesto presupuesto que además ha verificado hay una correspondencia entre el espíritu humano su razón y las estructuras racionales que están intrínsecas en la naturaleza hay una correspondencia yo sé que voy a investigar porque antes o después voy a encontrar una cierta correspondencia una lógica algo que está allí y está al mismo tiempo en mi cabeza y se corresponden pero lo que no puede responder es al hecho de por qué existe eso por qué se da esa correspondencia por qué existe este dato de hecho al llegar a este punto la ciencia tiene que admitir que son otro tipo de ciencias las que tienen que venir a auxiliar fundamentalmente la filosofía o la teología es decir la ciencia se mueve dentro del dato nos explica el dato dentro impresionantemente de una forma que aporta a la humanidad algo valiosísimo y cuando comentábamos antes decía no sólo valiosísimo porque nos permita ciertas cosas ciertas mejoras de nuestra calidad de vida que diríamos hoy sino por la tensión humana que introduce la ciencia que es por sí ya valiosa muy valiosa pero no puede salir del dato el dato de dónde viene cuando yo se lo explico a mis alumnos para que lo comprendan les digo imaginaos que yo he llegado aquí a este aula y me he encontrado en el aula un balón aquí de fútbol y digo ¿y este balón? y un alumno que es inteligente me dice profesor este es un balón de fútbol ah vale vale y este balón me dice profesor este es un balón formado por determinados materiales caucho en fin otros sintéticos imaginaos los alumnos que me dan todos los datos científicos del balón estupendo porque gracias a ello se puede jugar mejor al fútbol que sin todo eso ¿verdad? pero no me han respondido a la pregunta que yo necesitaba ¿cómo ha llegado este balón aquí? todo el cosmos no puede ser explicado por la capacidad del hombre de medir por eso la pregunta que nos hacíamos que yo le planteé al profesor esta tarde nuestro primer contacto es ¿hay algo que la ciencia necesariamente no pueda llegar? ¿queda algún espacio? ¿queda algún misterio? termino con dos citas una de y me contesta todo lo que abundantemente una de Hablet Shakespeare Hablet que le dice a su amigo Horacio Horacio hay más cosas en el cielo y en la tierra que en tu filosofía hay más cosas en el cielo y en la tierra que en tu concepción de la realidad y otra cita que ya no es literaria sino seria es una conversación entre Einstein y un amigo suyo famoso matemático italiano llamado Francesco Severi en esta conversación Severi le decía yo me doy cuenta de que en la investigación científica esto se mueve como si fuera una barrera una barrera móvil mi razón busca un objeto cuando lo alcanza cuando llega ese descubrimiento científico se me ha movido y otra vez tengo que volver a empezar y eso no termina nunca es infinito Einstein le responde curiosamente muy poquito antes semanas antes de fallecer Einstein dice es que no se puede ser científico sin aceptar el misterio si por supuesto los misterios son los que nos mueven a los científicos pero el misterio de hace 100 años hoy día no es un misterio en cuestiones materiales en cuestiones científicas hemos progresado hemos progresado mucho y podemos entender fenómenos que eran misteriosos hace por ejemplo los rayos X para hacer radiografías pues era un misterio para muchísima gente hoy día sabemos cómo producirlos perfectamente manejarlos y no ya eso la resonancia magnética nuclear etcétera etcétera vamos avanzando en nuestro conocimiento y vamos desvelando misterios lo importante no es tanto que haya una pregunta que hoy no podemos contestar lo importante es que tengamos la capacidad de seguir avanzando para en algún momento dado dar respuesta esta es la la clave de la ciencia mientras que a la pregunta de el balón está ahí podría haber contestado cualquier niño pues lo he traído yo y otro podría decir pues no he sido yo y no sabríamos distinguir quién de los dos tiene razón si es que alguno de ellos lo ha traído la ciencia lo que busca es dar una respuesta aunque no sea la última pregunta dar una respuesta que efectivamente sea incuestionable no vale tener respuestas que puedan ser cuestionadas necesitamos construir sobre respuestas que para toda razón sea incuestionable entonces nuestro nuestro objetivo efectivamente es alcanzar respuestas pero reconocemos yo creo que todo científico debe reconocer que a día de hoy por supuesto hay infinidad de preguntas fundamentales que están fuera de lo que la ciencia puede contestar la esperanza del científico es alcanzar con el tiempo respuestas sólidas a esas preguntas me gustaría me gustaría añadir a esto que está ciertamente a todo esto que dice el doctor rebolo que me puedo adherir como cualquiera de los que estamos aquí sin embargo la cuestión es esta no se trata de preguntas que hay y habrá que hacen posible esa tensión del ser humano y en concreto del científico por dar respuesta por alcanzar respuestas ciertas yo he hablado de otra cosa he hablado de la gran pregunta la gran pregunta es por qué existe la realidad y no nada y esta es una pregunta que como decía antes va unida a cualquier ser humano al que no sabe leer y escribir al de hace 500 años como al hombre de hoy el profesor hace referencia a lo que es el método científico y el concepto de la razón moderna que como decía el Papa Benito XVI se intenta autolimitar y decir de aquí más allá adelante no hay razón o la razón queda muy mermada muy mermada muy débil porque no puede ser verificada esta es la cuestión dice lo que no es ciencia o solo lo que es ciencia puede repetir el experimento ¿verdad? eso lo sabemos cualquiera que estamos aquí mi querida profesora de la facultad de medicina lo sabe perfectamente como los astrofísicos lo sabéis que no puede ser verificado en el campo matemático que no puede ser verificado de esa forma pero hay algún tipo de verificación humana que nos permita estar ciertos ante la realidad aquí nos lo jugamos todo nos estamos jugando lo humano ya nos estamos jugando un avance científico que solucione determinado problema que bienvenido sea por favor nos estamos jugando lo humano porque cuando yo hoy se lo comentaba antes le pregunto a un alumno de bachillerato ¿tú sabes si tu padre te quiere? me dice no lo sé pero ¿cómo no lo sabes? ¿te llevas mal? no, no los sentimientos son muy buenos pero yo no tengo una prueba científica de que mi padre me quiere a esto esta es la autolimitación de la razón del hombre moderno entonces el problema ya no es frente al cosmos es frente a algo tan concreto como una novia o un novio con el que me voy a casar es frente a un amigo frente a la amistad frente a las relaciones lo que está en juego y lo que estamos llamados a salvar hoy y me parece por eso que este diálogo es tan interesante y yo agradezco mucho muchísimo a don Rafael esto lo que estamos intentando salvar es lo humano que es verdaderamente lo que está en peligro hoy pero sería otro bloque ya seguro bueno podemos abordar el tercer bloque o quedarnos mucho tiempo más en este ¿cómo queréis? el tercer bloque es una reflexión y dice la ciencia y la religión está claro que comparten muchísimas preocupaciones y preocupaciones sobre problemas actuales ecología tratamiento de enfermedades alargamiento de la vida reproducción humana la búsqueda de otros planetas para vivir el uso de la energía etcétera etcétera la reflexión es ¿cómo se debe afrontar esos avances desde un punto de vista teológico perdón y desde un punto de vista científico puede haber confrontación puede haber colaboración se puede encaminar juntos la ciencia de la teología y la ciencia de la física de la astrofísica o la ciencia biomédica o la ciencia en general ¿qué papel ocupa la ética dentro de todo este este panorama? pues efectivamente la astrofísica en este sentido no tiene tantos problemas como otras disciplinas científicas de las que podríamos hablar ahora la astrofísica bueno puede a lo mejor en algún momento dado quizás decirnos en tal planeta hay actividad biológica o nos hemos comunicado inteligentemente con tal otra forma de vida quizás eso puede ocurrir pero esto pues más allá de los problemas que pueda generar a los gobiernos del mundo pues en fin será una realidad con la cual tendremos que vivir sin embargo hay otras disciplinas científicas en donde efectivamente no se trata solamente de hacer ciencia por ejemplo la modificación del ADN la sustitución de cadenas del ADN está hoy día pues al alcance de muchos laboratorios y su impacto en los seres vivos pues es es impresionante entonces claro está que no solamente los principios de actuación para comprender cómo funcionan las cadenas las réplicas del ADN por tanto el mecanismo de la vida ¿no? es un objeto del que nos tenemos que preocupar los científicos utilizando el método científico sino que tenemos que ser guiados en nuestra actuación al menos eso es lo que pienso yo por consideraciones de otra de otra índole superior es decir buscar siempre en cualquier actuación del método científico el bien general de la humanidad y el bien particular de los seres porque a veces puede uno pensar en supeditar el bien al bien general pues algunas actuaciones sobre seres individuales y esto tampoco sería admisible ahí lógicamente tenemos que debatir no ya los científicos sino todo el foro toda la sociedad sobre qué cosas puede y qué cosas no puede hacer el científico en su avance en el conocimiento creo que esos principios a nosotros se nos reclaman desde el punto de vista ético pues a todos los que realizan proyectos de investigación pues firmar pues unos proyectos de acuerdo a comportamiento ético ya digo que a la astrofísica en este momento esto no nos afecta especialmente nos podría afectar por ejemplo si nos obligaran a no desvelar secretos de nuestros descubrimientos pero hoy día eso no es así sin embargo en otros ámbitos de la ciencia esto es fundamental y efectivamente tenemos que ir de la mano la crisis con la que nos encontramos agudiza todavía más el problema porque la cantidad de descubrimientos científicos y el desarrollo técnico que hemos obtenido crea unos problemas éticos muchísimo mayores que hace siglos y que tenemos que afrontar pero digo que agudiza la crisis porque evidentemente como todos nos podemos dar cuenta estamos en un momento donde parece que ciertos principios éticos están en discusión cuando antes me refería al origen de la razón en Kant y todo lo que ha llevado consigo la ilustración estamos en una casa de ilustrados no en una casa de ilustrados frente al bispado justamente pero en una casa de ilustrados una casa de la ilustración Kant y todos los que le han seguido pensaban que podría haber unos valores éticos comunes en Europa independientemente del origen con el que habían llegado a Europa que era el hecho cristiano y de eso hemos vivido porque en la laguna había tertulias de ilustrados donde había creyentes menos creyentes había sacerdotes había canónigos ilustres etcétera etcétera pero todo ese mundo ha desaparecido y ahora ya no están tan claros los principios éticos que para todos aquellos estaban clarísimos hoy ya está en discusión todo entonces ahí es donde tenemos ese problema un problema bastante gordo os puedo poner ejemplos de los alumnos que oigo habitualmente alumnos que me dicen me cuenta el profesor de valores que me dicen un alumno que dice en caso de incendio yo primero salvo a mi perro antes que al vecino por supuesto es decir me dice hace 10 años ningún alumno me diría eso una barbaridad pero sin embargo es así el haber arrojado fuera de lo científico a todo lo que no se sometía a ese método por tanto la teología la filosofía la ética ha conducido a este punto todo es subjetivo es lo que sienta cada uno este es el problema que tenemos por eso es tan importante tan tan absolutamente importante que exista la posibilidad de diálogos por ejemplo como esta tarde estamos celebrando aquí es tan importante que nos sentemos que entremos todos en diálogo donde la iglesia y la teología en concreto dentro de la iglesia tiene tanto que decir al hombre de hoy lo que está en discusión es lo humano porque es el único punto donde podremos llegar a estar de acuerdo distintas ideologías distintas opiniones un mundo que es multicultural distintas religiones religiones que vienen de otros países que nosotros no habíamos visto aquí nunca y ahora como nos ponemos de acuerdo es necesario que haya un punto que ponga de manifiesto el corazón del hombre con todas sus exigencias más profundas y exigencias todas ellas racionales necesitamos este diálogo no puede venir impuesto tiene que nacer del diálogo y aquí es donde yo me permito como miembro de la iglesia como bautizado por supuesto como sacerdote reclamar a la misma iglesia la iglesia tiene que estar viva para poder aportar al hombre de hoy lo suyo lo que es propio y que es propio de la iglesia la iglesia parte no de algo que ha conquistado ella por la razón es la diferencia ¿verdad? yo hablo no por lo que yo con mis méritos porque soy muy inteligente he alcanzado a diferencia del profesor Rebolo que si se puede poner la medalla y ampliamente yo no porque lo que yo digo me ha venido dado técnicamente se llama revelación me lo he encontrado gratuitamente además por lo tanto yo estoy llamado a aportar no solamente lo que he encontrado que es evidente que lo ofrezco a todos el hecho cristiano Cristo sino las consecuencias y la visión que me trae para poder decirte amigo seas musulmán seas creyente no seas creyente mira esto humano que necesita que necesita ser salvado la misión de la iglesia hoy es tremenda lo digo delante de un obispo es importantísimo esto por eso les aconsejo por ejemplo que cuando lleguen a casa y entren en internet puedan acercarse a la página del consejo pontificio el pontificio consejo de las ciencias y verán que desde comienzos del siglo XX siglo pasado hace un siglo el elenco enorme de primeras figuras de la ciencia del siglo XX y del siglo XXI que asesoran a la iglesia y concretamente al papa en materia científica que se paren a ver que cantidad de premios nobles en física en química en medicina en todas las ramas en la filosofía todas las humanidades ¿por qué? porque está la apuesta de la iglesia y le resultará curioso encontrar allí en ese pontificio consejo del papa a personas que incluso no tienen nada que ver con la fe cristiana donde podrá encontrar no solo a los padres como Bohr o Heisenberg los padres de la física moderna sino que podrá encontrar incluso personajes premios nobles como un por ejemplo Abdus Salam premio Nobel de física de 1979 miembro de esa academia del papa de las ciencias o sea hay que apostar por este diálogo y esta creo que la necesidad de la iglesia por eso si nuestro mundo se empeña en decir la iglesia la teología forma parte de una subcultura porque no es razón científica creo que perdemos todos muchas gracias muchas gracias había una de estas lecturas que que he hecho para al menos poder estar cerca de de Joaquín y de Rafael me encontré con un con una manifestación de un catedrático de bioquímica y biología molecular de la universidad del país vasco se llama Félix Goñi y él dice y me gustaría una pequeña reflexión sobre ella dice quiero creer que es un error común el suponer que ciencia y religión son intrínsecamente incompatibles incompatibles la afirmación corresponde al catedrático como he dicho quien precisa que a lo largo de la historia los enfrentamientos se han producido entre científicos y eclesiásticos entre ciencia e iglesia lo cual es muy diferente es decir él diferencia ciencia y religión a lo que es ciencia y eclesiásticos ciencia e iglesia la cuestión es la siguiente la ciencia se impone por la evidencia de las razones que se han alcanzado no me equivoco ¿verdad? don Rafael no es por la evidencia que esto es un vaso es una evidencia los datos que publica aunque yo sea un ignorante y un analfabeto en astrofísica y en física los datos que publica nuestro instituto de Canarias astrofísica de Canarias son evidentes a mí me los tendrá que traducir alguien ¿verdad? como a muchos de los que estamos aquí a lo mismo también se lo tendrá que traducir pero son datos evidentes se imponen si yo discutiera que esto es un vaso estaría loco creo cualquier médico me diría oye conviene que visites si alguien pone en discusión una meta alcanzada por la ciencia con esa verificación diría este hombre está loco como de hecho ocurre por ejemplo en medicina cuando aparece gente que dice que está en contra de las vacunas etcétera 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 cuando hay evidencias científicas suficientes ¿no? sin embargo para la fe y para la teología ya no es así ¿por qué? porque esa verificación requiere la libertad del ser humano hay uno que está en el origen es la revelación que me ha llegado a mí pero quiere ser reconocido libremente y yo solo lo puedo proponer a la libertad del hombre ¿cómo puede ser que aquí haya un científico que sea creyente incluso hasta de misa diaria y al lado otro científico del mismo valor que no lo sea ¿verdad? ¿qué es lo que les distingue? primero evidentemente lo que han encontrado la vida se ha encontrado o no han encontrado lo segundo la libertad de esa persona en la ciencia no existe esta posibilidad esto es así porque dos y dos son cuatro amigos y si no tienes que ir a un psiquiatra sin embargo en la relación el reconocimiento del origen divino de un Dios que lo que busca es que el hombre le reconozca libremente por eso nunca habrá una evidencia científica que te diga yo soy Dios no habrá esa evidencia no creo que se pueda perseguir pero algunos libremente pueden perseguirla no habrá esa evidencia pero no es el fin de la ciencia encontrar esa evidencia nosotros podemos entender la pregunta que nos planteabas esa afirmación conflicto entre científicos y eclesiásticos bueno hay personalidades en ambos en el mundo de la ciencia en el mundo de la iglesia y yo creo que debemos respetar los ámbitos que son son distintos aunque las preguntas pueden parecer muy similares los ámbitos realmente son muy distintos y efectivamente en última instancia el científico respeta la libertad de aquel ser humano que dice la respuesta a la última pregunta es esta aunque no haya forma por el momento al menos de contrastarla científicamente 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 la revelación puede ser un don para aquellos que la tienen la reciben pero en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de la iglesia lo que espero es que sí que haya cada vez más la posibilidad de un acercamiento entre otras cosas porque algunos campos de la ciencia requieren de valores que están más allá de lo que es el valor científico valores humanos y esperamos que todas las religiones defiendan valores que sean intrínsecamente buenos para el ser humano en ese sentido esa 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 conversación permanente que en muchas épocas en la historia ha estado bloqueada pues yo confío que que esté desbloqueada y que se permita efectivamente esa aproximación de uno y de otro sector cada uno pues manteniendo sus ámbitos propios muchas gracias antes de dar paso a un debate nos quedan unos 20 minutos para para ustedes para que puedan hacer las preguntas que consideren a nuestros dos ponentes pero antes creo que fuiste tú Joaquín citaste a un Nobel de física Heisenberg fue Nobel de física en 1932 y él dijo una frase miembro de la Academia Potificia y miembro de la Academia Potificia que no reconozco que no lo sabía hasta hoy y él dijo una frase que reconozco que me ha gustado mucho y que la participé a a nuestros dos ponentes y bueno y también participaron de esa de esa alegría de conocerla y dice así el primer trago de la copa de la ciencia te volverá ateo pero en el fondo de la copa te espera Dios este podría ser el el buen preámbulo para que ustedes hagan las preguntas que consideren conveniente y hay un micrófono aquí que amablemente Moisés se los hará llegar adelante ahí me voy a hacer ah bien se puede oír sí pues si si quiere usted hacer la pregunta ah mire ya tiene un micrófono en primer lugar me gustaría preguntar la ciencia y la religión están al servicio del hombre o el hombre al servicio de ambas después por ejemplo me gustaría preguntar lo siguiente la religión cuando a Dios nos dicen que fue el creador del universo de la tierra yo una pregunta ignorante que soy porque se fue tan lejos porque cuando hay un terremoto por ejemplo en Haití yo me pregunto donde está Dios que consiente una cosa igual ya y después por ejemplo al señor científico ¿por qué vos vais tan lejos cuando que hay muchísimas cosas que resolver aquí abajo? ¿qué vais a llevar a llevar arriba a donde descubráis algún nuevo mundo? ¿qué les vais a llevar? las hipotecas ¿les vais a llevar por ejemplo una constitución como la que tenemos que nos dice que todos tenemos derecho a la educación a la sanidad etcétera y tal y después no se cumple nada de eso lo mío es una reflexión no se preocupen muchas gracias tremenda reflexión no sé si alguno quiere participar de esa reflexión adelante Rafael la ciencia está al servicio del hombre debe estar al servicio del hombre puede ser que algunos científicos no estén pero le aseguro que la inmensa mayoría de los científicos en todas las disciplinas trabajan trabajan por servir a sus congéneres adquirir conocimiento para ponerlo al servicio de todos con el fin de lograr un mejor nivel de vida otra cosa es que los científicos no gobiernan elijan mejor a sus gobernantes a lo mejor alguna vez tiene que haber algún científico por ahí o a lo mejor no pero en cualquier caso para llevar una constitución para llevar las soluciones a los problemas efectivamente se necesita que sean los gobernantes los que lo hagan los científicos podemos asesorar y asesoramos a los gobiernos pero no está en nuestra mano que nos hagan caso está en sus manos cuando votan el conseguir que hagan caso a aquellos ya sean científicos o de otros ámbitos que propongan soluciones para nuestra sociedad le voy a responder de una forma muy sencilla porque efectivamente la existencia del mal fundamentalmente del mal de los inocentes ¿verdad? es el misterio más grande que puede existir yo le puedo decir una cosa cuando yo era niño cuando era chaval a veces me peleaba con mi padre porque mi padre me negaba algo que a mí me parecía que era un bien que él me quería negar mucho tiempo después pude comprender que incluso hasta en aquel momento había un bien para mí pero en aquel momento que lo vivía y aquellos años no lo entendía pero hay una cosa que yo no podía hacer que era negar que mi padre me amaba Javier adelante por favor Javier bueno yo antes que nada quiero felicitar exclusivamente con la voz que tiene Javier yo creo que un varítono médico varítono sí quería felicitar exclusivamente tanto al teólogo Joaquín y y a Rafael gran astrofísico y también al moderador evidentemente porque creo que ha moderado excelentemente eso es lo primero solo dos reflexiones yo decía Joaquín antes citando un premio Nobel que a mí me maravilla Einstein que una de sus frases maravillosas era que que fue la teoría de la relatividad verdad el inventor de la teoría de la relatividad y dijo que la razón tarde o temprano es asesinada por la experiencia la lógica tarde o temprano es asesinada por la experiencia es decir la experiencia la vivencia las emociones de cada uno que decía la individualidad que decía el padre Joaquín hay razones del corazón que la razón no entiende querido y admirado astrofísico no es una una crítica es simplemente un análisis desde el punto de vista de especialidad de salud mental donde sabes que hay una gran lucha digamos así entre comillas entre lo emotivo lo emocional y lo biológico genético o técnico yo soy más partidario que el alma hace sanar o enfermar al cuerpo en el alma está casi todo que es la psicosomática de los griegos por último no quiero extenderme y siempre rescatar al gran santo Tomás la causa primera es decir por qué no se puede poner de acuerdo la ciencia con la religión en el sentido que el Big Bang o el Pre-Big Bang sea obra de un ser más superior a esa explosión ahí es donde estaría el acuerdo es decir de la nada no se puede crear nada y eso es lo que quería felicitaros y realmente ha sido una altura tremenda muchas gracias gracias Javier espero que te toca Rafael no sé si nos pondremos de acuerdo sobre esa gran pregunta pero no sé si tampoco esto es esencial en mi opinión lo importante es avanzar en todo lo demás que ha mencionado implícitamente en entender cómo la emoción se genera por ejemplo puede ser que al final del camino encontremos los mecanismos que nos expliquen cómo funciona nuestro cerebro hay preguntas que están fuera de nuestro alcance y por tanto son preguntas que en este momento están fuera de nuestro alcance y que no todo lo podemos explicar ahora con la ciencia y probablemente en el futuro tampoco podamos explicar todo con la ciencia es una actitud realmente si estamos conformes con que esa experiencia en sí no requiere una explicación científica pues seguiremos estando con la experimentación que tengamos pues así si buscamos si buscamos una explicación quizás podemos descubrir mecanismos que nos ayuden a entender mejor nuestras emociones nuestro cerebro está claro que muchas enfermedades pueden venir del alma efectivamente pero hay otras muchas que vienen de problemas de la falta de un átomo en una cadena molecular y estas las hemos encontrado y algún día encontraremos que el Alzheimer es una de estas que provienen de algún fallo mecánico o alquímico en alguna molécula si asumimos que el Alzheimer por ejemplo es una enfermedad de las del alma pues nunca buscaríamos la explicación racional que pueda ayudarnos a combatir es una actitud básicamente mixta de reconocer que hay ámbitos a los que no llega la ciencia hoy día pero que tenemos que trabajar porque llegue también a esos que nos parecen que son más lejanos porque quizás haya beneficios inesperados en hacer eso yo Javier me permito salir a la defensa de nuestro amigo Rafael porque no le podemos pedir a la ciencia que responda a lo que no está llamada a responder es decir el planteamiento de es que la ciencia tendría que decir no puede estar en contra no, no es que la ciencia ni es que está en contra ni está a favor porque no es su camino no es su pregunta y no es su método no solo podemos pedir a ellos hombre le podremos pedir que si no tienen una demostración que evidentemente no está que no se ponga en contra vale eso sí porque sería una posición ideológica no científica está exactamente pero la cuestión que plantea Rafael es esta es inteligente es necesario es humano es plausible que ante una enfermedad que un profesional como tú se da cuenta que hay mucho más que lo que científicamente pueda detectarse pero es justo lo que está diciendo Rafael yo tengo que investigarlo y yo tengo que llegar a donde yo puedo llegar puede ser que cuando yo llegue allí me encuentre con que haya algo más efectivamente efectivamente pero no le puedo decir no, no estudies esta enfermedad al Alzheimer porque esto es una enfermedad del alma no estudiar al Alzheimer hasta donde hoy mañana y dentro de 100 años podamos llegar pero en todo caso que es lo que yo he afirmado aquí esta tarde yo sé que necesariamente lo sé que necesariamente hay algo que la ciencia nunca podrá nunca podrá responder como ciencia hay un espacio que se le escapa se llama misterio en nuestras lenguas latinas se llama Dios hay algo que va mucho más allá y había Moisés un señor en la mitad de la sala gracias bueno yo quería hacer una pregunta yo soy neurocientífico y bueno veo que hay cierto interés en que las cosas pues estén dentro de un de un determinado marco sin pasarse mi pregunta o mi pregunta o mi quizás mi reflexión sería si no se han dado cuenta de que realmente todo todo lo que nos rodea la economía la religión la ciencia es fruto del cerebro humano o sea todo se ha generado a base de una de una función neuronal que tenemos dentro de nuestro cerebro es decir de lo que estamos discutiendo aquí realmente es de nuestro cerebro es cierto que tenemos que convivir es cierto que hay problemas es cierto que hay necesidades que resolver pero tengamos en cuenta que posiblemente el universo no exista existe información y hay datos que sugieren que posiblemente vivamos en una simulación o sea si eso realmente se llega a demostrar que no lo sé quizás que entra dentro de lo que llamamos misterio pero si es así ¿cómo se queda la religión? ¿cómo se queda la ciencia? pensemos en algo más que todo esto o sea simplemente tenemos un cerebro y el cerebro genera todo nuestro universo nuestras relaciones nuestra ciencia todo entonces esto es quizás lo que vale la pena plantearse o sea realmente ¿dónde estamos? ¿quién nos ha creado? ¿por qué estamos aquí? ¿cuál es la razón de tener un cerebro? y que el cerebro genere todo lo que estamos viendo y estamos discutiendo de una manera sin sentido querido José Luis es que es compañero mío de carrera somos compañeros médicos lo conocemos hace muchos años cuando un padre mira al rostro de su hija cuando una esposa mira al rostro amado de su esposo dice tú eres simplemente una información que yo sé o para que yo tenga información tiene que existir algo previamente en la realidad a esta es la cuestión y fíjate que estás tocando puntos que son profundamente humanos porque al llegar a este punto si yo dijera es que no hay nada previo en la realidad sino lo que mi neurona ha fabricado como información es como si yo le dijera a mi padre a mi madre no importa si tú existes si eres simplemente una información en mi neurona sería el fin del humano sí yo me resisto a pensar que somos meramente información es verdad que todo es una construcción de nuestros cerebros funcionamos así pero creo que todos tenemos conciencia de que bueno pues podemos construir algo podemos construir decidir el equipo de ingeniería del instituto puede decir mañana construir un avión nos lo diseñamos tenemos capacidad lo construimos nos montamos y creo que todos tenemos conciencia de que no somos una simulación sino que lo hemos hecho y que volamos y somos capaces de irnos pues a la península no deja de ser esta percepción de bueno pues yo pienso luego existo es verdad que a nivel a nivel cuántico es decir a nivel subatómico lo que tú dices tiene algo de fundamento es decir no conocemos el comportamiento de la realidad de la materia a nivel submicroscópico a nivel subatómico y hay fenómenos que cada vez nos sorprenden más a los físicos y se están haciendo fenómenos de entrelazamiento cuántico y se están haciendo en nuestros observatorios aquí experiencias que están en la frontera de la física y es verdad que todo parece por lo que apreciamos pues que una partícula puede estar en dos sitios al mismo tiempo una barbaridad para nosotros como seres macroscópicos eso es una barbaridad intelectualmente a nuestro cerebro esto le choca pero la realidad física es compleja es muy compleja y todavía no la acabamos de entender y por eso a lo mejor hay cuestiones que se pueden plantear así que a nivel atómico y subatómico efectivamente pueden tener algún fundamento a nivel macroscópico hay poco margen para que no seamos lo que todos percibimos que somos es decir seres constituidos por material tangible y que tiene un comportamiento la inmensa mayoría de los seres humanos racional y que es capaz de predecir lo que va a ocurrir utilizando las leyes que hemos ido aprendiendo entonces creo que habría que separar quizás lo que son fenómenos a nivel subatómico que pueden tener esa naturaleza virtual información virtual de lo que es el mundo macroscópico que de alguna manera se configura en base a lo subatómico siguiendo mecanismos que todavía no comprendemos bien ¿Más preguntas? por favor Don Bernardo Bueno, una para cada uno El vecino de enfrente Agradecer agradecer a los dos la magnífica exposición que nos han hecho sobre estos temas yo quería hacer una pregunta de tipo práctico hablaba ahí de un Big Bang previo al Big Bang es que oí algunas veces hipótesis de ese tipo que si universos paralelos que si expansión concentración vuelta a expansión esa especie cíclica eso por un lado y después la otra era como antes Joaquín hizo referencia al tema Galileo y los grandes conflictos se generan por confusión de métodos y por pretender que con la religión se resuelvan problemas que son tipo técnico científico y al mismo tiempo los que pretenden resolver problemas religiosos desde el punto de vista esa especie de conflicto pues es la que no sé yo digo si a veces no hay un fundamentalismo por los ambos lados un fundamentalismo desde la perspectiva de la persona religiosa que quiere explicarlo todo con la religión y también desde la perspectiva del científico que quiere explicarlo todo con su método con su esto entonces digamos es fundamentalismo querer explicar toda la realidad a partir de su punto de partida una cosa para Joaquín y otra para el catedrático gracias no se fíen de los científicos que pretendan darles una una explicación a todo no estos no no son los los científicos que realmente van a servirnos yo creo que la inmensa mayoría de los científicos reconocen que hay preguntas que están fuera de nuestro ámbito y no van a pretender por ejemplo encontrar una explicación científica a la existencia de Dios la inmensa mayoría de los científicos no van a trabajar en esa en esa en esa pregunta no reconocen que eso es el ámbito humano y por tanto la decisión de cada uno sujeto a su libre albedrío la otra la otra pregunta la de los universos paralelos los los físicos tienen la capacidad de construir modelos que respetan las leyes de las de la matemática y de la física que conocemos dentro de la inmensa mayoría de modelos físicos que podemos construir existen una una serie una familia de modelos que hablan de universos paralelos es decir que habría la posibilidad de acuerdo a las leyes que hemos descubierto hasta la fecha de que existiesen universos paralelos donde están teniendo lugar circunstancias distintas a las que vivimos en nuestro universo yo no sé si existen universos paralelos no lo sé no hay ninguna evidencia empírica de que eso sea así respeto el trabajo de algunos que desarrollan estas ideas pensando en que quizás alguna generación futura pueda demostrar que efectivamente tuvieron razón y ser los Einstein del futuro a lo mejor una vez fallecidos pues si no llegamos a tiempo para descubrir esto sin duda son ideas importantes nosotros admitimos estas ideas en el mundo de la física y muchas veces transcienden hacia la sociedad porque generan circunstancias ajenas a lo cotidiano radicalmente imagínense poder viajar a otros universos paralelos todo esto está en el mundo de la especulación teórica la física de día a día la física de día a día trata de entender lo que ha sucedido en el universo al que tenemos acceso y ahí trabajamos con esa aproximación que yo comentaba a unos instantes iniciales sin plantearnos que hay más allá de lo que es el propio origen del tiempo y sin llegar a ese instante inicial que hoy por hoy está fuera de nuestro alcance esta es la que me hace la pena luego salen infinidad de descripciones y profesores que están en institutos de gran prestigio etcétera es el mundo de la especulación teórica bueno yo creo que ha sido suficientemente respondida esta cuestión pero es bueno hacer una síntesis final en verdad el problema que se vio escenificado en el caso Galileo como caso tipo es efectivamente una no comprensión en el fondo de lo que es la razón y que la razón sigue métodos diferentes un juez que llega a una conclusión cierta de inocencia o de condena de una persona ha utilizado un método muy diferente al que todos los días utiliza don Rafael un método que utiliza la razón que es razonable que ha verificado unas pruebas y sin embargo el tipo de certeza es diferente de la matemática o de la física ¿verdad? distintos métodos imaginaros que empezamos a confundir los métodos que don Rafael utiliza el método del juez apañado lo echaban seguro o a la inversa que el juez pretende una demostración matemática no oiga no la razón es muy amplia utiliza métodos diferentes saber comprender que existen esos métodos y saber distinguirlos es fundamental la razón es muy muy grande la razón de ser humano por eso me parece que lo que está sucediendo desde la ilustración para acá con todas las ventajas que esto ha reportado y que yo he dicho aquí o sea no se trata de volver a antes de la ilustración por Dios no se trata de deshacer un camino que hemos hecho pero si hay algo que recuperar y esto es lo que el Papa Benedicto XVI llamaba la ampliación ampliar la razón necesitamos ampliar la razón y yo si estoy agradecido a Andrés Orozco a este lugar a esta real sociedad a todo el equipo que la acompaña y muy especialmente a don Rafael es porque me ha ayudado hoy a ampliar la razón a través de este diálogo podríamos terminar aquí pero me da pena porque quedan cinco minutos que para alguna pregunta por si alguien quisiera hacer alguna pregunta o una reflexión y si no le pedimos a los ponentes que hagan un cierre y que en dos minutos cada uno pues nos dejen con un mensaje para la reflexión o para generarnos un poco más de inquietud pienso que no es que no quieran hacer preguntas sino que les interesa más esa reflexión final entonces Rafael Joaquín la necesidad de que en nuestra sociedad en un mundo que como decía el Papa Francisco es un cambio además de época no es una época de cambio es un cambio de época totalmente donde nos estamos encontrando lo que nos estamos encontrando un mundo donde las formas de pensar ya no son homogéneas un mundo donde hay ideologías diversas ya religiones diversas un mundo multicultural necesitamos fundamentalmente un diálogo y creo que en este sentido la iglesia de la teología puede ser de una es de una capital importancia para mostrar ayudar a mostrar en el diálogo al hombre cuál es el corazón del hombre qué es la razón qué es la libertad porque sólo así podremos comprender y podremos salvaguardar de tal forma que el mundo científico sin este anclaje al que reclamaba Rafael en esta tarde se convierta en un mundo frío en un mundo dominado simplemente por la utilidad científica que sería terrible y películas de esto y series de televisión debe haber por ahí muchísimas ¿verdad? necesitamos esto en la conversación que teníamos esta tarde hemos hablado de estas cosas no vamos a enterrar más a fondo pero para mí la cuestión fundamental es la que yo pongo delante de mis alumnos siempre es esa cita que hice antes y que termino con ella de Shakespeare lo que Hamlet le dice a su amigo Horacio hay más cosas en la realidad que en tu cabeza es difícil competir con Shakespeare en unas palabras yo entonces no lo voy a intentar simplemente me gustaría concretar que efectivamente la ciencia entiendo que la ciencia es un gran valor para la sociedad pero también entiendo que la ciencia está sujeta a valores del ser humano y por tanto debemos entre todos establecer cuáles son los límites en los que la ciencia debe moverse para servir al ser humano esos valores los pueden establecer los científicos pero no los tienen que establecer solo los científicos tienen que ser establecidos por todos y por supuesto yo les pediría que confíen en la ciencia gracias Muchísimas gracias Joaquín muchas gracias muchísimas gracias Rafael también y muchas gracias a ustedes y de verdad como uno de los organizadores de este acto me siento enormemente enormemente honrado por esta presencia escucha importantísima que han tenido ustedes además con una escucha súper atenta y de verdad es una satisfacción organizar actos de este tipo y saber que hay personas interesadas en escucharlo y seguro que las reflexiones de Joaquín y las reflexiones de Rafael hoy nos van a dejar con alguna inquietud y con alguna alguna cosa para darle vuelta a la cabeza había una frase con la que me gustaría terminar y en la que estoy pues bastante de acuerdo y venía a decir que no es tan radicalmente alejada la postura de un teólogo con la de un físico ambos intentan comprender con un rigor racional un texto revelado y antes usó el término revelación lo utilizó Joaquín intentan comprender con rigor racional un texto revelado escrito uno en la materia y otro escrito en la historia muchas gracias y buenas noches aplausos Gracias.